Esta etapa de trabajo que comienza, pero también es una continuidad de actividades e interacciones que tenemos muy importantes con la universidad, nos permite trabajar sobre tanto líneas de nuestra operación, actividades que venimos llevando adelante en nuestra transformación de materia prima en origen, que es el propósito de nuestras actividades en Bio4, como también de actividades vinculadas a la innovación y desarrollo, investigación y desarrollo que en busca de eficientizar nuestras operaciones o de poder cubrir nuevas necesidades con los atributos que hoy la sociedad necesita, competitividad, huella de carbono, estabilidad, seguridad y toda esta infraestructura técnica, estos servicios de calidad van a permitir acompañar investigaciones, análisis que nosotros necesitamos ir haciendo para ir desarrollando esas actividades, esos negocios. Particularmente, ¿en qué disciplinas o en qué ámbitos son estos requerimientos? Bueno, nosotros tenemos la industria del bioetanol, una de las actividades principales, ahí tenemos un campo muy grande de trabajo, de innovación y desarrollo en bioetanol, pero también en biogás, biometano, que son también actividades vinculadas dentro de nuestra operación y que vemos un potencial de desarrollo muy importante. La idea es con cada vez un mayor dominio de la tecnología, un mayor dominio de las alternativas para encarar las necesidades que vamos viendo, poder ir generando nuevas actividades o crecimiento de las que ya venimos teniendo. Gracias.